¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí en Chile, digamos, no se conoce mucho afuera, ¿no? Entonces, esta película en gran parte nació porque yo quería buscar una historia que demostrara lo mejor de Chile. Pero lo quería hacer a través de una nueva película de ficción y algo entretenida. Entonces, yo estaba investigando y estaba investigando el tema del vino chileno y descubrí tantas cosas así interesantes, la historia y viendo también que no se conocía la verdadera calidad del vino chileno porque es muy bueno, para mí es el mejor del mundo. Entonces, yo no entendía por qué nadie sabía que el vino chileno es el mejor del mundo. Entonces, yo quería hacer como esta película, como parte de hacer esta película era para dar un argumento de por qué, digamos, en hechos históricos y además, digamos, con esta leyenda que nace a través de la película, por qué se puede decir que el vino chileno efectivamente es el mejor del mundo. Para mí, digamos, siempre es un buen reconocimiento estar en festivales de cine, pero yo creo más importante para mí es la reacción del público hacia la película. Eso, yo creo que en todo esto, digamos, las películas no se hacen para ganar premio, supongo, se hacen para que la gente lo vea. Yo creo que están en una etapa muy interesante, yo creo que a lograr dos reconocimientos en el exterior, más afuera que acá. Pero eso es porque los temas que abordan las películas chilenas, digamos, de los más exitosos del último tiempo, digamos, afuera, que no estoy hablando de acá, han sido temas de que quizás para el extranjero es como interesante, porque ellos no conocen nuestra historia, pero yo creo que acá ya quizás de repente ya estamos un poco saturados con algunos ciertos temas de la dictadura, políticos, yo creo que ya queremos ver otras realidades.